Vamos con la cadera, en círculos. Cambiamos de dirección. Adelante, atrás. Andamos a los pies y vamos a la sección a las rodillas. Vamos con los tobillos. Vamos con los círculos a un lado. Cambiamos de dirección al otro lado. Mantenemos arriba. Abajo. Cambiamos de pie. Círculos. Cambiamos de dirección. Arriba. Abajo. Y vamos a empezar a trotar en el puesto. Suave. Empezamos a trotar. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Nos vamos desplazando adelante y atrás. Volvemos al puesto. Vamos a sonreír al arriba. Mientras sigo trotando. Eso. Nos vamos desplazando a los lados. Rodillas de arriba. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Volvemos. Volvemos al puesto. Volvemos al puesto. Volvemos al puesto. Estamos suave. Vamos con talones atrás. Vamos con talones. Vamos con talones. Vamos con talones. Vamos adelante y atrás. Bueno, vamos al puesto. Vamos aumentando la velocidad. Vamos a hacer skipping y cada vez que yo les diga, aumenta la velocidad. Listo, empezamos. Skipping, skipping. Va, va. Aumentamos. Más rápido. Más rápido y sostengo, sostengo 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve el trote. Vamos nuevamente. Skipping, empieza. Skipping. Aumento. Aumento la velocidad. Aumento. Más, más, más rápido. Vamos. Sostengo, sostengo. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve el trote. Vamos con el último. Listo, inicia. Skipping. Aumento. Más rápido Sostengo, sostengo 5, 4, 3, 2, 1 Para Trota Trota Vamos, payasitos Iniciamos Con payasitos Vuelve al trote Vuelve, payasitos Inicia Trota 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 Vamos con tijera Inicia Vuelve al trote Vuelve al trote Vuelve al trote Vamos bajando La intensidad Vamos con sentadilla Con salto Vamos a hacer 10 Inicia Y para Vamos a dar una vuelta En el lugar donde estamos caminando Tomamos agua y continuamos en el lugar donde estamos caminando Vamos a dar una vuelta Deberíamos Vuelve al trote Mejor Con salto Vamos a dar una vuelta En el regards En el lugar donde estamos caminando listo ya son todos listo Diana muchas gracias un gusto ayúdame bueno tienes que subir un ayer recordarán que se nos fue toda la clase haciendo quijón y por ende no trabajamos la parte de catá entonces hoy pienso reponer esa parte de catá entonces vamos a trabajar líneas que yo pensé estratégicamente de los cinco gianes y considero que son de alta importancia tanto por el nivel técnico que exige como a la hora de la competencia que son también en las partes donde más peso tiene el catá pues donde más hay que demostrar que usted tiene un buen manejo de catá y también donde ocurren más errores y puede causar o que usted quede campeón o que pierda cierto como el punto crítico de cada uno de los catás según la presencia pues de de los de ustedes todo el más avanzado es el este cierto entonces vamos a hacer algunas técnicas de algunos catás que muy probablemente no conozcamos o no hayamos visto o que ni siquiera sepamos el catá pero no se preocupen vamos a hacerlo a modo de quijol y ya luego seguiremos algo pues como el catá completo cierto entonces vamos a iniciar con líneas de Heian Chodan de Taikyoku Sandan de Heian Nidan de Heian Sandan de Heian Yotan y de Heian Godan esas seis catas voy a empezar con Heian Chodan después con Taikyoku Sandan bien vamos a hacer la línea de la primera línea del catá Heian Chodan es decir desde el Gedan Barai el Suki Hiro Gedan Barai Tetsui y avanzando Oizuki todos esos cinco movimientos voy a observarlos vamos a hacer la primera línea de Heian Chodan al al 30% de su capacidad les cuento sale H avanza aunque antes de avanzar mire esta cadera debe estar de lado por ser un bloqueo otra vez Joy va a todos que la que el movimiento cuando se ejecute quede la cadera de lado no puedo quedar de frente y luego abrirla no debe quedar de lado sale Ich bien avanza Oizuki Mu Gira Z la cadera debe estar del lado bien ahí si llegaron muy bien justo donde creí que la iban a cagar Tetsui Ich por ahí va Brian un poquito más dobladita la mano del Tetsui no es totalmente extendida eso avanza Oizuki Ich bien voy otra vez sienta cada movimiento si se puede analice cada movimiento para ya después hacer como una charlita a ver que tips son los que hay que tener en esa parte otra vez Ich Ni San Chi Go bien llamé yo active cada uno el micrófono me va a decir que considera como aspecto importante o fundamental para usted tener éxito al ejecutar esa línea los escucho pues yo creo que es el Tetsui porque el Tetsui Kelly no sé pero sí sí tiene un punto a favor hay algo bien importante ahí en el Tetsui y es como esa a ver yo me hago de modo que me vean estamos en gran barra y con la cadera abierta cierto después del giro cuando la cadera está abierta toca como que cerrarla cuando cuando vamos a ejecutar el Tetsui a cerrarla me refiero como a girarla un poco hacia donde está mi pie de atrás para qué para que con ese caderazo mi mano se venga conmigo y así liberarme del supuesto agarre del que me estoy liberando cierto pues aquí obviamente no hay nadie que me esté agarrando pero la aplicación del Kata es esa a usted le agarra la mano y usted como que gira la cadera hacia el pie de atrás y con ella se viene el brazo una vez haga eso desde ahí el brazo pasa por encima de su cabeza y golpea a su oponente de manera descendente el Tetsui es de manera descendente atacando ya sea a la clavícula al cuello o a la cabeza cierto como para que tengan esos focos también presentes el doblez del Tetsui como le decía yo a Brian la mano no es totalmente extendida bueno el brazo no es totalmente extendido tiene un pequeño doblez el mismo que se ejecuta cuando uno hace un Uchi Uke o un Soto Uke con un puño de distancia pues la apertura entre brazo y brazo brazo y antebrazo es un puño al igual que entre el brazo y el torso otro puño esa es la amplitud del Tetsui que otro aspecto creen fundamental ese es un clave 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 la ejecución del Tetsui demuestra que usted tiene un conocimiento vasto del Katam o no cierto pues porque si usted sencillamente desde el Día Mara pasa esto ahí no hubo nada y ahí es donde uno pilla bueno ahí es donde uno ve que no se tiene un buen conocimiento del Katam ni del movimiento que usted está ejecutando pues porque cuando hacer esto no pues en una aplicación real no va a ocurrir nada más que un puede decir que le dé la pela a usted otro aspecto a tener en cuenta ¿quién le dice cuál es? son básicamente dos sí el Tetsui no escucho cuando siempre he tenido la duda del pie se recoge un poco o algunos veo que queda en la misma posición de en la que estaba pues después del Guedan Baray ¿cómo es la cosa? y se levanta se recoge y se vuelve y se saca la cosa es que el pie sí se debe recoger ¿cuándo se recoge el pie? cuando precisamente se ejecuta ese giro de la cadera como hacia el pie de atrás ¿cierto? para liberarse el agarre no es usted se liberó el agarre ahí es donde el pie se recoge un poco el pie de adelante se recoge un poco y por ende su posición queda más alta ¿cierto? ¿qué sucede? ya eso depende pues de cómo le hayan enseñado usted puede ver perfectamente personas que ejecutan esa parte del katá recogiendo el pie un poco y se quedan un poco levantados ¿cierto? ejecutan el Tetsui estando un poco levantados otros como yo desde acá aplicamos el Tetsui pues en la ejecución del Tetsui si levantamos un poco el nivel pero cuando vamos a golpear el Tetsui vuelve y baja es como un Tetsui y va recojo me levanto un poco y vuelve y baja a la posición a la que estaba otros hacen una como una moto y es que recogen y aplican el Tetsui desde ahí y desde ahí si avanza normal el oizuke hay las dos maneras sube y baja para aplicar el Tetsui o se queda arriba y luego aplicar el oizuke normal ¿si me dice entender Brian? si depende de la línea ok ¿de qué depende de eso? de la escuela más que de la línea depende más de la escuela que de la línea lo que si es cierto es que el pie se debe recoger sí o sí el pie no se puede quedar allá donde está se debe recoger eso sí se lo puedo asegurar otro aspecto ya que nadie me lo dijo es la salida la salida yo debo de bajar bajar mi nivel antes de sacar el pie izquierdo hacia mi izquierda es lo primero doble un poco las rodillas y ahí sí sale aunque no lo crean uno está uno al levantar ese catálogo uno está ya pendiente a ver si el karateka que lo está haciendo ejecuta ese primer movimiento y cuando ejecute ese primer movimiento uno también está pendiente de los brazos a ver si se hace la preparación del gedan baray porque es que sucede también muy frecuentemente es que no bajan el nivel sino que desde el joy salen hacia la izquierda y la otra es que con la mano izquierda desde el joy ejecutan un gedan baray como desde el desde el ombligo como desde el estómago pum salí allá no bajo el nivel en ese instante preparo y ahí sí salgo si se sale más cortico ya no sería hecho tocar ya sería otra vaina que usted se inventó otra cosa aparte de esas dos es el giro sino que ya hemos hecho tanto trabajo de giro que ya pude lograr que todos lo ejecutaron bien entonces no voy a ser como tan enfático ahí otra vez esa línea joy teniendo en cuenta estas cositas sale it mi sal si go bien otra vez joy al 50% sale it ni sal si si go go otra vez 75% sale it ni san si si go go bien muy bien muy bien 100% ma it ni sal san san si go go bien joy saludamos rey os dos no 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 todavía no ya les iba a dar agua pero no vamos a empatar con taikioku sandan en este caso la línea crítica yo considero que es la misma pero la que es perteneciente al taikioku sandan ¿cierto? esa primera línea o podría ser la última línea es más vamos a hacer la última línea así que vamos a salir vamos a arrancar desde oizuki con pie izquierdo y pie derecho al frente y procedemos a girar por la espalda un chibuke para luego maigueri y avanzar oizuki claro ¿desde dónde vamos a arrancar? entonces va desde ahí vamos a hacerlo al 30% suki derecho al frente y giramos por la espalda a 270 grados uchiuke kokutsudachi sale itch kelly kelly ¿desde dónde sale el uchiuke? desde las costillas por debajo del brazo ¿cierto? no por encima otra vez suki derecho al frente gira itch avanza maigueri kaelo y suki ni ira x ni ni bien yo vengan vengan ¿qué consideren importante para esa línea? los escucho antes de decirles ¿qué se les viene a la cabeza? no perder la altura a eso se refiere usted con el nivel ¿en qué instante? a no variar la altura ¿en qué instante? en el instante que va a pasar del suki o sea en la vuelta por detrás en el giro bien y hay otro instante en el que también uno debe variar la altura que es como el más frecuente de hecho más frecuente que en el giro antes de sacar la maigueri exacto cuando se ejecuta la maigueri tienden a extender la pierna de apoyo y por eso se aumenta el nivel muy bien Brian esa es una ¿cuál es la otra? tiene que ver con el giro no no bueno si esa sí es más dura de analizar me refiero a esta parte en el pechito es tan 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 sí ya partí maigueri o chuki voy a girar 180 grados por la espalda ¿qué sucede? que con el giro se ejecuta en kokutsu dachi pasa mucho que al momento de girar como que me voy con todo mi peso hacia el frente y luego recuerdo que es kokutsu dachi y me tiro hacia atrás entonces ¿qué ocurre? uno ve como esa variante en donde está su peso sigan y como que quedan hacia el frente y luego se echan para atrás error ¿cómo debe ser? desde el oizuki recargo mi peso en la pierna y atrás desde acá recargo mi peso en la pierna y atrás y me apoyo totalmente en ella y así no tengo que llegar a apoyarme en el fin de frente sino que permanezco siempre con el peso en la pierna izquierda una vez cuando mirar pase todo su peso a la pierna izquierda y manténgalo ahí así no va a haber esa variante en como que uy se me fue la senkutsu dachi verdad que es un kutsu dachi y pum de una se tiran para atrás que llegue mejor dicho en pocas palabras que llegue de una vez al kutsu dachi sin variantes previas joy bueno joy no salimos desde oizuki derecho al frente arranca x ni san si otra vuelve y posiciona suki derecho al 50 recuerde Maygeri patea con el cochi hacia el frente May de frente no hacia arriba las patadas están viendo como para arriba paludas no hacia el frente sale it ni sal que kelly más bajita la mano el puño debe estar a la altura de su hombro eso ee chi bien joy otra vez 70% bueno 75% suki derecho sali it ni san kelly la mano eso si bien otro 100% vamos it ni san chi bien joy salud amor rey os muy intensos con esos catadas vamos a ver si con los siguientes siguen igual toman agüita y venimos para pasar a geyan idan se puso bueno si si listos, bien, Joey bueno, no, Joey no, acérquense para que me puedan escuchar y observar bien vamos a hacer las dos primeras líneas de Heianidad por si no conoce el Catam es relativamente fácil de llevar relativamente ¿por qué es fácil? porque son prácticamente puros Chutouke hay como dos técnicas que son diferentes de Chutouke y son las que les voy a indicar cómo hacerlas como para que las hagamos más o menos aceptables ya que pues ninguno está con el grado de Heianidad desde Joey mismo asunto bajamos el nivel primero que todo bajamos el nivel y cuando estemos en este instante las manos no están en el Joey sino que vienen al Kamai preparación para hacer un bloqueo hacia mi izquierda entonces desde Joey bajo el nivel y preparo bajo el nivel y preparo una vez ya tengamos esto sacamos la pierna izquierda hacia la izquierda ejecutando Kokutsu Dachi entonces desde Joey preparo y desde ahí saco la pierna izquierda y bloqueo a Iguanuke ¿con qué bloquea la Iguanuke? con la parte posterior del brazo es como un Uchi Uke sin girar totalmente o como un Sotouke inverso entonces bajo el nivel cuando bajo el nivel preparo y luego saco la pierna izquierda ejecutando Kokutsu Dachi entonces cuando usted baja el nivel usted tiene el 50 y 50% de su peso en cada pierna ¿cierto? va a empezar a salir muy suavemente la izquierda relajando pues delegando parte de ese peso a la pierna derecha ya que es Kokutsu Dachi por eso la mayor parte del peso debe quedar en la derecha entonces desde Joey bajo el nivel y preparo saco la pierna izquierda bloqueo a Iguanuke trate de hacer un recuadro alrededor de su cabeza o en sus brazos así es como se ejecuta el Iguanuke después de esto ¿qué pasamos a hacer? el brazo izquierdo viene cruza por dentro estoy así cruzo cruzo y el otro se extiende pero ¿cómo es esa cruzada? ahí es fundamental entender que con la mano que bloqueamos es decir con la izquierda viene jalamos un brazo y la derecha golpea un Suki es decir desde acá cruzamos los brazos y esta golpea un Ura Suki sí Ura Suki dado que el golpe es así es así no es así sino que es así entonces bloqueo Ura Suki y luego Yoko Tetsui golpeamos con esto desde acá la mano izquierda procede a abrir el pecho y esta viene al típico vamos a hacer ese primer pedazo a ver que tal Joey allá allá todos sí dígame entonces te iba a preguntar en esta parte cuando este viene ¿cómo es? se hace se cruzan tira allá sí la pregunta lo escuché sí cuando ahí como lo hizo está más o menos aceptable solo que la cruzada es como la rara ahí que tiene como un punto raro no es no hay que no hay que llevar los brazos como a sus extremos ¿cierto? como que este va de lo más atrás y este lo más adelante ¿no? como que el brazo izquierdo después de hacer el Ayuanuke venga a su oreja basta ¿cierto? mientras ese brazo está en su oreja el brazo derecho golpea el Ura Suki ¡pum! y ya luego esto no sería una preparación sino un golpe sí eso es un golpe ok es que es más ahí ¿cuál es el error? el error o la parte crítica de ese de ese movimiento es que muchos después de bloquear el Ayuanuke hacen una X una X con los brazos y desde ahí sacan el Yoko Tetsui está mal ¿por qué? yo que gano con hacer una X en mi pecho nada muy diferente hacer una X en mi pecho a luego yo voy a hacer un golpeo desde el Ayuanuke golpeo allá de hecho la cadera se mete un poco pilas que con meter la cadera no me refiero a que la rodilla se vaya también para adentro la rodilla de la Kukutsu H siempre es hacia afuera al igual que la Sinkutsu Ayuanuke golpeo acá el brazo con que venga el brazo izquierdo con que venga más o menos a la altura de su oreja está bien el otro golpea por debajo Urasuki y luego Yoko Tetsui abre el pecho el golpe es un Tetsui también pero en vez de ser de manera descendente es de manera lateral vamos a hacerlo Sensei Oso El Urasuki cuando estamos acá viene totalmente estirado el brazo el derecho Sí totalmente estirado ya que usted está con la mano izquierda alando a su rival le agarra el brazo que usted le bloqueó lo jala y con la derecha le mete su Suzuki Oso Va Yoy Muy lento 10% muy suave Primer movimiento baja el nivel y prepara Entonces It's Bloquea Ni San Si Muy bien Otra vez Joy Háganse bueno si pueden busquen su imagen en la reunión del Zoom y fíjela de modo que usted se pueda ver que le sirva la cámara como un espero ¿Para qué? Para que cuando hagan el Ayuanuki sea lo más parecido a lo que yo estoy haciendo y no algo diferente ¿Cierto? Que sea un recuadro casi que perfecto lo que rodea a su cabeza para que vean qué tan chueco o qué tan simétrico está su cuadrito Otra vez al 30% Primer movimiento It's Claritza la mano no es así pues la mano izquierda no es encima de esta así es así gírenla no es así sino así si va postrada encima pero el puño no va así va así es decir el Kamai es así pero acá puños así uno de frente y otro postrado encima pero acá ajá otra vez otra vez 30% sale It's prepara bloquea ni mire ese cuadro el cuadrito que la separación que la separación de sus brazos quede como en diagonal a su cabeza y no quede por acá encima y quede como en diagonal no quede por acá encima se quede como en diagonal bloquea It's bloquea y golpea eso Ni bien Claritza acérquese llame todos yo este Tzu y Claritza el puño no va así pues no va no golpea de esta forma no sino que golpea así si hago ver la diferencia bien ahora lo que vamos a hacer es continuar hacia el otro lado es la misma asunto pero pues por el lado contrario entonces preparo bloqueo Urasugi Yoko Tetsui y luego vengo acá recargo totalmente mi peso sobre la mano y cierro bueno ¿cuál es la cosa? sí pum 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 vengo desde desde el Tetsui esta mano viene al jiquite y la otra lo acompaña cuando hago eso traslado todo mi peso hacia la pierna izquierda una vez haga esto bloqueo hacia allá hay igual que bloquea Yoko Tetsui mismo asunto pero para el lado opuesto vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué tal? ¿sensei? ¿eso es en Kibarachi? no ambos en Kokutsu ok por eso digo una vez ya aplicamos el Yoko Tetsui pasamos todo el peso de la pasa de la derecha todo hacia la izquierda hace ese cambio va doy prepara X bloquea knee san si gira it bien Brian bien que ya iba más bien ¿qué pasó? recuerden desde el Yoko Tetsui las manos pasan mejor dicho pase ambas manos al Kamai pero a su lado izquierdo es sencillo desde el Yoko Tetsui pase ambas manos al lado izquierdo al Kamai al lado izquierdo y desde ahí hay Wanuki el Kamai de la misma forma que se hace en el lado derecho se hace en el lado izquierdo de la misma forma otra vez yo prepara it ni sal chi gira go bloquea de una vez bloquee bloquee bien Claricha más cuadradito el cuadrado eso y Kelly también más cuadradito seguimos it it ajá ni bien otra vez joy 50% vaya coordinando esos movimientos arranca prepara it bloquea ni sal chi go bloquea de una vez eso rocú six bien otra vez joy 100% el ritmo de eso de esa línea es uno un dos a qué me refiero lo voy a hacer con el conteo y el ritmo desde joy a uno le dice va a salir ella mirando ok entonces ya sé que es que ella mirando me dice it y yo boom vengo de camay todo es un solo movimiento preparo y salgo de una vez al baluque con un contego me dice it boom ya estoy en al baluque ni sal uno dos este es muy inmediato pero debo demostrar que sí sé cómo se aplica y que sé para qué se aplica pues eso se demuestra con sencillamente golpear el suki golpear el ura suki y traer la mano izquierda hacia su oreja así usted demuestra que está trayendo a su oponente y le está metiendo un ura suki entonces it boom salió it boom boom it boom boom it boom boom si ven que la traída del camay y el bloqueo del iwan es en un solo conteo vamos a hacerlos así en este instante yo sale it 100% it boom x x x x x x x x bien joey por ahí va la cosa vamos a irlo amasando más pero le vamos a meter el siguiente movimiento para que también vayamos avanzando como es pam 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 estamos golpeando yoko tetsui por el lado derecho estamos orientados en la pierna izquierda desde acá voy a dar medio paso hacia el frente voy a dar medio paso hacia el frente de la total de la longitud total de mi kokutsu dachi voy a avanzar la mitad desde acá medio paso hacia el frente llevo el pie ambos pies mirando en el mismo sentido cuando doy ese medio paso la mano derecha viene al camayo la izquierda la tengo en el hip la derecha pasa al camayo desde acá vamos a patear yoko gary hacia lo que era nuestra espalda es decir hacia mi espalda están las ventanas pues las ventanas de esta habitación voy a patear yoko gary hacia allá es decir estaba medio paso bateo yoko gary y caigo hacia el frente yoko gary con urake nuche urake nuche yoko gary desde acá yoko gary con urake nuche extiendo la brazo extiendo la pierna caigo bloqueando hacia atrás esa es la parte más complicada de esta línea vamos a ver qué tal joy cansei os me puede explicar cuál es la patada yoko gary sí pero esa es cómo viene en los katas todas las yoko gary son keikomi todas la keikomi es la profunda hay dos tipos de yoko gary una que es como un latigazo pegando con el borde externo del pie pero es de manera muy rápida y de manera ascendente ¿cierto? esa es la yoko gary keake de manera ascendente con el filo del pie y de manera muy rápida primer tipo de yoko gary el segundo que es el que se utiliza en los katas es yoko gary keikomi pega con el filo del pie y comparte el talón y puede ser de manera yodan o chudan pero la diferencia es que usted la deja allá un rato recoge y cae déjela allá un rato porque es patada profunda no es de manera descendente sino profunda ajá os vamos a ver qué tal sale ese pedazo hasta el chuto yo va it's it's me it's it's me despacio recoge it's me dio paso al frente eso amai en ese instante deben de estar mirando hacia su espalda pues hacia atrás bueno no hacia su espalda sino hacia lo que tiene atrás digamos que él y hacia el espejo clariza como hacia esa nevera creo que es lo que tiene atrás eso si esa cosa y brayan hacia donde tiene el monte patea y y y y y bien muy bien Brian y que clarita está un poquito perdida clarita 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 vea pues usted está haciendo la primera línea la del aiguanuke con el yokotetsui mirando hacia la cámara ¿cierto? cuando yo le diga que el medio paso usted va a dar el medio paso y va a buscar su foco como decía cosa plateada que hay en el fondo creo que es una nevera es así bien hacia allá va a patear y va a caer chuto kenkukutsudachi otra vez bloqueando hacia donde tiene la cámara si me hago entender clarita más o menos como para que tengamos esos puntos de orientación más que en sí de la técnica la nevera es tanto miratirada ¿la nevera qué? tanto y lateral es decir está lateral a mí no atrás bueno si su cámara la tiene totalmente de frente ¿cuál es el punto totalmente opuesto? ¿cuál sería su espalda? ah bueno por ahí sí bueno el caso es que tenga claros esos puntos de orientación porque si no pues estaríamos haciendo mal el embus en descartar bueno entonces tengo eh chuto kenkukutsudachi recojo un poquito estoy así recojo un poquito ajá pego la patada te da la pierna derecha la derecha es la que patea ajá derecha eso pero pilas el puño no se deja extendido el puño derecho no se deja extendido el puño derecho viene al camale cuando recoge medio paso el puño derecho viene al camale y desde ahí pateo y cae ajá y la mano y la mano y la mano es chuto buke normal como siempre hemos hecho chuto buke vamos a hacerlo otra vez eso es haciendo que uno lo va cogiendo joy sale extendido 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 recoge suave la mano al camale camale eso pierna derecha patea ajá y la mano pierna derecha y la mano y la mano bien chuto buke clariza abra la mano eso y el chuto buke sale desde la oreja no desde las costillas eso otra vez el ritmo es bueno ya saben el de la primera parte la segunda pues es la de esta patada recoge lentamente para que lentamente para que usted pueda demostrar toda su velocidad y explosividad durante la patada y la ejecución del chuto que mejor dicho esas partes si son veloces rápidas y fuertes mientras que la recogida es suave es lenta y es con mucha mística métale mística también al asunto va otra vez joy sale 70% it's 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 kamai kamai ajá patea it's it's bien bien desde ahí avance chuto uke it's si de frente uno más it's ajá van a aplicar osai uke osai uke es como bajar la mano que tiene el chuto uke baja baja esto es un bloque como que le van a atacar el estómago el pecho lo que sea y usted baja el puño y la mano que tiene en el híguite en el híguite del chuto uke procede a hacer un yonjón un uquite entonces ¿cómo sería? estoy acá chuto uke izquierdo bajo la mano cuando estoy en el paso intermedio cuando voy a avanzar bajo la mano cuando tengo en el paso intermedio ambos pies y desde ahí yonjón uke te pum sale con la punta de los dedos atacando al plexo solar con una puñalada de pan sensei ¿esa es en senkutsu dashi? correcto ahí hay un cambio de posición porque ya no vamos a avanzar senkutsu dashi sino que vamos a avanzar senkutsu dashi vamos a hacerla toda hasta ahí joy 50% va it ninsan it ninsan it 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 ninsan it ninsan bien clarita hay algo que aclarar acá en el osay nuke osay yonjón uke es cierto y es que si bien estamos desde chuto uke izquierdo bajo la mano pero cuando el pie derecho alcanza al izquierdo estoy acá cuando el pie derecho alcanza al izquierdo es que bajo la mano luego ejecutó el yonjón uke como es la posición de las manos la que aplicó el osay uke es decir la izquierda debe quedar posicionada justo debajo del codo de la mano derecha que es la que procede a hacer el ataque de yonjón uke ajá derecha sobre izquierda otra vez 80% vamos it nizal it nizal it nizal it nizal ahá que el yonjón uke te osayu ke baja la mano kelly y yonjón uke te por encima por encima eso bien muy bien otra vez yoi se está amasando muy bien ese catá sensei una pregunta dígame estamos en la tercera acá cierto la colocamos acá y avanzamos o nada más es que a ver aclaro desde el chuto uke izquierdo vamos a avanzar simplemente una vez vamos a dar un paso es decir desde aquí voy a hacer solo los pies desde kokutsu dachi simplemente avanzamos a senkutsu dachi ahora cómo va eso en combinación con las manos desde el chuto uke en kokutsu dachi cuando llego al paso intermedio ya yendo hacia las ikutsu dachi cuando llego a ese paso intermedio es que aplico el osay nukite el osay uke cierto ahí es donde bajo la mano y ya en la en la trayectoria que me resta es cuando aplico el yo no quité mejor dicho eso está práctico en dos tiempos el primer tiempo cuando aplico el osay y el segundo tiempo cuando aplico el yo no quité que es cuando termino de avanzar la posición bien vamos a hacer yo sale ix ah doy filas bueno sí hay cartas que arrancan hacia atrás pero no es lo más común o sea si hay cartas que arrancan hacia atrás hay como dos creo no hay más de hecho hay más como tres bueno si no no sé cuántos hayan pero en las geianes no ocurre eso en las geianes todas arrancan hacia el frente entonces no puedo bloquear algo no que yendo hacia atrás la pierna derecha la pierna izquierda debe ir hacia el frente pues debe salir hacia el frente no puede ir hacia atrás aunque es un bloqueo no lo hacemos hacia atrás sino yendo hacia el frente bueno es hacia el frente en realidad es hacia la izquierda pero bueno ustedes me entenderán sale it 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 Ixni Ix Ni San Cambia de pie Clarissa Es con el pie derecho al frente Y la mano es Así No es así Muy bien 100% Vamos a hacerla al 100% Miras con el Nukite Está siendo más conflictivo Hacer el Nukite Que en sí la Yoko De caer en Chuto Buke O sea, ya hicieron lo más fácil Ahora se está complicando en lo más Eh, ya hicieron lo más difícil Y se están complicando en lo más fácil Teóricamente Concentración Coordinación con las manos Sale 100% Ix Ixni Ixni Ix Ix Nisan Si Go No Clarissa No Clarissa Está muy despistada Clarissa No Clarissa Muy bien Muy bien Llamé Saludamos Rey Muy buen trabajo Con estos tres Catas Pues el tiempo De hecho se queda corto Para continuar con los demás Pero considero que se hizo un avance Muy productivo Ya que A mi juicio La Hayyan Nidan Es un Catá Extremadamente complicado Pues tiene unas técnicas Bien complejas Como para el nivel En el que se imparte La enseñanza De este Catá Sin embargo Ustedes han hecho Una muestra Muy a la altura De lo que sería Este Catá Y para Pues para hacer las primeras Veces que lo hacen No está nada Nada Mal ¿Alguno ya sabía Hayyan Nidan O ya la había practicado Sean honestos No Claritza Evidentemente no Brian Brian Tal vez ya había practicado Nidan ¿Cierto? Tiene el micrófono apagado Solo la había visto ¿Se la sabe? Sí Pero Sí Sí lo sé Muy bien Brian Trabájelo Aunque sea el embusen Y no tengan idea De que está haciendo Igual Trabájelo Aunque sean los mismos Todo eso es ganancia La línea de vuelta Es muy difícil Sí Hay una Hay una parte Ya devolviéndose Que es Bien bien compleja Hasta ahí llego Pero no importa Eso lo vamos a ir trabajando Espero que en futuras clases Cada vez que se hagan El espacito de De Catá Me gustaría con ustedes Que están Dando como ese paso De la Hasta el Kyoku Y de la Heian Shodan Que son todas Como tan similares Dar ese paso Al Heian Nidan Es bien complejo Y es bien Traumatizador Porque Es un Catá Bien complejo Muy difícil Y yo recuerdo Que cuando yo estaba Dando ese mismo paso También me sentía frustrado Por la misma dificultad Que tiene ese Catá ¿Por qué es así? No entiendo ¿Por qué? Porque es bien complejo Pues no hay quien Diga que le dio fácil Dar ese paso De la Hasta el Kyoku A la Heian Nidan Una vez usted ya tenga Un dominio de la Heian Nidan Va a ver que de ahí para allá Los pasos van a ser No tan traumatizadores Son más llevaderos Nada chicos Quedo muy contento Muy contento Con este trabajo Ya delegaré A Dayana Para que nos Dicte un estiramiento Bien más caro Para quedar bien descansado Sin continuar Con toda la energía Al día Y ya terminar la clase Dayana Eso Bien Todos suyos Bueno Vamos a iniciar Con la cabeza Vamos al otro lado 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 Y abajo Vamos abajo Vamos a ir al otro lado Vamos al otro lado Y le hacemos presión En el codo Cambiamos Vamos al otro lado Vamos al otro lado Vamos al otro lado Vamos al otro lado Y con la otra manito Buscamos la mano Y la jalamos Para que estiremos bien Cambiamos Vamos a ir al otro Vamos a ir al otro Vamos al otro Juntamos los pies Y vamos Con nuestras manos A tocar el suelo Sostenemos Vamos a abrir Un poco Nuestras piernas A la altura del hombro Y vamos a un lado Y con nuestra cara Tocamos la dolineta Hasta donde podamos Cambiamos Arriba Vamos con la mano derecha Y vamos a girar Atrás Vamos con la otra Vamos a girar Nuestros brazos atrás Y darnos A la mano derecha Adelante Nos vamos ya A sentar Vamos Un día al centro El otro lo estoy haciendo Y bajamos Y bajamos Volvemos al centro Nuevemente Y cambiamos de pie Y bajamos Y bajamos Y bajamos O sea Donde pueda Sustengo 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 Volvemos al centro El centro Tocamos Nuestros pies Y con las manos Vamos a tocar Nuestros pobios Paso Sustengo Vuelvo al centro pongo pierna derecha cruzada y con la mano izquierda voy atrás. Cambiamos, los dos pierna izquierda, mano derecha y giro. Volvemos. Me apoyo con mi mano izquierda y con la mano derecha cojo la punta de mi pierna y la extiendo hacia arriba. ¿La mano es por dentro o por fuera? ¿Cómo? ¿La mano es por dentro del pie o por fuera del pie? Por dentro. Exacto. Suspengo. Vamos con la otra. ¿La mano es por dentro del pie o por fuera del pie? ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Como con un pie asia rodillado y vamos a estender hasta donde pula. Hasta donde nos dé, sostenemos. exacto sostengo cambiamos el otro cuando pueda sostengo volvemos al centro los de mariposa la espalda recta nuestros pies juntos vamos con nuestra mano hacia abajo arriba ponemos los cinco deditos no quede ni uno cambiamos abajo arriba y listo terminamos gracias Diana nada nos ponemos de pie todos nos organizamos el karate bueno menos clarita nos ponemos unidad chico no espere a ver yo mismo bien 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 Kelly Kelly ya ha estado varias clases conmigo y ya debería saber terminar la clase ¿soy en lo correcto Kelly? no sensei muy bien proceda hemos subido así 6A un poco de un poco de Eso, Bokutsu. Shamanin, rei. Sensei ni, rei. Os. Otara, rei. Os. Os. Kiritzu. Os. Os. Muy bien, Kelly, muy bien. Ahí he notado una cosita que, pues, no sé si sea por culpa mía incluso. Y es que, a ver, cuando uno dice Kiritzu, si uno no es el sensei, uno no se debe levantar antes de, ¿cierto? Es decir, cuando uno le piden que termine la clase, uno sí puede decir Kiritzu, ¿cierto? Pero uno ahí debe esperar que el sensei se levante y de ahí sí los demás. Pues, en la presencialidad, cuando está en todo mundo, ¿cierto? De lo contrario, pues, no pasa nada, ¿cierto? Pues, digamos, ahí que le separó primero que todo mundo. Pero es bueno saber eso, ¿cierto? Ya había otra ocasión en la que también separó a alguien antes del resto de decir Kiritzu. Entonces, si es el sensei quien está dirigiendo la termina de la clase, ahí sí, él, ustedes van a ver que él se para y luego dicen que se para, ¿cierto? Que Kiritzu, ¿cierto? Pero es porque él es el sensei y él puede hacer eso. Pero ya si es uno, algún otro mortal, ya eso no ocurre. Eso es bueno para tenerlo en cuenta en la presencialidad, por si nos toca terminar o empezar alguna clase en alguna ocasión. Ya saben cómo es. Y no la vayan a regañar como me llegó a pasar a mí. De nada, chicos, muy contento con el trabajo de Cata de hoy. Quedó muy satisfecho con el avance que tuvieron con Geyanne y Dan. Me gustaría seguirlo trabajando. Pero ahorita meditando, me acordé que hoy tengo matrícula y que la otra semana arrancó semestre. Entonces, muy probablemente, yo hoy concrete mi horario académico y ya con base en esto, delegaré los horarios de la monitoría, ¿cierto? Entonces, muy probablemente esos horarios cambien. Afortunadamente, yo tengo el contacto de todos ustedes. Así que, dado el caso que este horario cambie, yo les escribo personalmente a ver si podemos continuar con ese trabajo de Geyanne y Dan. Me gustaría acompañarlos y poner ese salto a Geyanne y Dan. Ya que es un Cata muy, 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 pues muy allegado a mí. Me gusta mucho. Lo practico mucho. Me gusta mucho. De hecho, yo creo que es mi Geyanne favorita. Y creo que puedo ser muy útil en ustedes a dar ese salto, ¿cierto? Nada, muchas gracias a ustedes por asistir. A Dayana, por darnos el estiramiento, el calentamiento y la activación articular. Y ya, busquen Geyanne y Dan. Apréndanse, aunque sea el embuce. Y luego, ya si le empezamos a meter técnica. Me gustaría que se aprendan el embuce. Y ya. Esa es como la tarea. Y ya. Y ya, pues, ¿qué más les digo? Feliz día. Bien. Chaito. Gracias, Sensei. Con todo usted. Hasta luego. Chaito. Oh, Sensei. Chao. Oh, Brian. Bien. Tocayo. Dos. Gracias. Dos. Claritza. Nos vemos. No, Sensei. No me voy a ir sin esa parte. No me voy a ir. No, la verdad es que no. Ahora la busco. Se me da tiempito. Es que también soy, ya, llevadoras. Estamos en acá. ¿Cierto? Aquí vienen mis dudas. Viene talón como tacón o no. Eh, no. Ahí ambas plantas están apoyadas. Desde el Cucut Sudachi ambas plantas están apoyadas. Simplemente corro el pie. Bueno, ahí no me veo muy bien. Ahí yo me corro pasadas que eso. Estoy en Cucut Sudachi, ¿cierto? Sí. Espero que por aquí tengo unos vecinos con motos muy grandes. Sí. Que madrugan a sacarlas. Y simplemente doy el paso al frente. Ambos pies deben quedar mirando hacia un mismo sitio. ¿Cierto? Y es medio paso. Es decir, de la longitud total de mi Cucut Sudachi, corro la mitad. Ajá. Esta pierna, la izquierda, debe permanecer flexionada. Para que me dé soporte suficiente para ejecutar la Yoko Geri y caer en Cucut Sudachi. Practíquelo de la siguiente manera, Claritza. Observe. Estoy en Cucut Sudachi, ¿cierto? Estoy en medio paso y ejecuto la Yoko Geri. ¡Pum! Hasta ahí. Normal, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando recoja la Yoko Geri, ¿cierto? Vamos a ver si me logra un poco. Cuando recoja la Yoko Geri, es decir, ya pateó y ya volvió. Ya la recogió, va a llevar la rodilla hacia el frente. Es decir, patea, recoge, lleva la rodilla hacia el frente. Y desde ahí, la lleva fuerte hacia atrás. Desde el frente, va fuerte hacia atrás, Cucut Sudachi. Ah, ya sé por qué me perdí ahorita. Eso. Queda maluquito, sobre todo por la parte del equilibrio. Uno tiende a caerse mucho ahí. Pero esa es la idea. Irlo forjando, amasando, martillando, hasta que salga. Bueno, entonces estamos. Patado. Atrás. Eso, así. Bien, Claritza, bien. Acá, ya acá. Ahora se me volvió bien, cabrón. No. No, otro Chutubuque. Desde ahí, otro. Y acá ya se me... Y avanza. Ajá. Ah, ya sé. Ya sé en qué me equivoqué ahorita, porque no me daba. Por encima, mi quité. Y la mano, de esta forma. Pam, pam. No así, sino así. A la altura de la boca del estómago, apúntelo ahí. A la altura de su boca del estómago. Y mi mano va hacia arriba, ¿cierto? No, hacia... La palma va hacia abajo. De la mano izquierda, la palma va hacia abajo. Y va apoyada en el codo de la mano derecha. Exacto. Sí, ya. Mejor dicho, desde que usted hace el osa y lo quité, al usted ejecutar el lo quité, queda justo la mano derecha apoyada en el codo. Sobre la izquierda, pues. Osa. Bien, Clarice. Mañana yo vengo, por si mismo. Ah, no, mañana es jueves. No, yo mañana no vengo. Igual mañana, pues, hasta ahora no hay entrenamiento. Vamos a ver cómo queda eso. Sensei Juan David, yo creo que muy probablemente hablemos esta noche sobre esos horarios, ya que hoy yo defino mi horario. Bueno, espero definirlo hoy y ya. Ahí encuadramos eso. Bueno. ¿Qué algo yo le escribo? No borres. No borres, no borres. Yo voy a poder hablar bien, bien, bien. Hasta luego. Que estés bien. Igual. ¿Qué algo yo le consulte? Dios mío. Sir me lo consigue. Dios mío. Te invito. Puedo. He le silencioso. Je él. Yo. Espintaras. Gracias. 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 Gracias.